Somos parte, de hecho, del plan de fin de año. Estamos incrementando ya todo lo que es los controles a nivel de las diferentes carreteras, tanto los controles vehiculares como los controles antidoping, ¿verdad? Solo desde el Ministerio vamos a participar alrededor de 3.000 elementos desde el Ministerio de las Públicas, el Viceministerio como tal, FONAT también va a estar involucrado. Vamos a hacer todo ese esfuerzo, ¿verdad? La idea es verificar en cada una de las calles, carreteras, donde estemos, los tramos más complicados para que, en efecto, se mantenga controlado todo el tema de accidentabilidad. Continuamos con Jornos en Bases de Canal 33. Buenos días, director. Buenos días. ¿Cuándo ustedes esperan que se pruebe la ley de transporte y, mientras tanto, qué están haciendo para continuar los accidentes de tránsito? Pues, nosotros estamos a la espera de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de este nuevo cuerpo legal. Nosotros ya dimos los insumos correspondientes a esta instancia para que pueda tomar la mejor decisión, ¿verdad? Sé que ellos han hecho una gran labor en acercarse a cada uno de los sectores que puedan tener algún tipo de función dentro del sistema de transporte para poder tener los mejores elementos, así como desde la perspectiva de los usuarios, ¿verdad? Así que estamos a la espera y, bueno, en la medida en que se apruebe esta nueva ley, nosotros estaremos prestos para poder ya implementar las medidas que ahí están. Para mientras, nosotros seguimos trabajando con las herramientas que tenemos y estamos redoblando los esfuerzos a nivel de, ya de la calle, para poder controlar todo el tema de accidentabilidad y mejorar el funcionamiento del sistema de transporte. Bueno, más controles vehiculares en la calle, más controles antidoping, tanto la Dirección de Tránsito como la Dirección General de Transporte Terrestre, también tienen la posibilidad de tomar acciones administrativas, como por ejemplo, sancionar en el caso del sistema de transporte colectivo a aquellos operadores que infringan con lo que corresponde a su plan de operación, que infringan la ley, como por ejemplo, en casos recientes que se tuvo de accidentes fuertes, por ejemplo, de un microbus de la 101D, de la ruta 109, ya comenzamos con el retiro de permisos de estas unidades. Continuamos con el control de armada, reclamando el impacto. Señor director, en los últimos días hemos visto que nos acercamos a los límites entre el 2021 y el 2021 y el 2021. Correcto. No sé si tienen algún plan tanto para intentar que estos números no se acerquen más o, y bueno, y también saber si para 2023 ya hay algún plan para reducir este tipo de circunstancias trágicas. En estas fechas en particular, insisto, como parte del plan de fin de año, vamos a intensificar estos controles, afortunadamente en este caso van a participar muchas más personas desde los diferentes ministerios que están en el plan de fin de año, entonces eso nos va a permitir también apalancarnos para tener controlada, controlada esta situación, ¿verdad? Para mitigar ahorita el incremento en viajes que existen normalmente en esta época por la temporada pre- y la temporada navideña. ¿Escuchamos a Silvia de TV? ¿Cuál es el momento de que usted tiene estadísticas de lo que va a haber en este mes con unas modalidades? Bueno, de este mes y del mes pasado puedo darle algunas estadísticas, si me permiten ahorita. En el mes de octubre tenemos 1.583 siniestros y en lo que va de noviembre tenemos 988. En ambos casos estamos viendo un incremento con respecto al año pasado, ¿verdad? Octubre, con respecto al año pasado, tiene un 7% de incremento y en noviembre, lastimosamente, también tenemos un incremento de 4.7. Es por eso que nosotros estamos insistiendo en lo que es ahorita los controles en las diferentes calles y carreteras del país para mitigar ahorita este incremento. Ahora también, creo que no contesté esta parte, pero 2023 también ya pensamos que vamos a tener ya avance con todo el sistema de control semafórico y todo el sistema de fotomultas. Eso va a tender también a ayudar a controlar toda esta acentabilidad, dado que cualquier incumplimiento que se dé en las calles, que se dé velocidad, a no cumplir con las señales de tránsito, por ejemplo, semáforos, esto va a ser mucho mejor controlado, ¿verdad? Con el apalancamiento de este tipo de tecnologías. Eduardo, ¿y a lo que se ve? Director, ¿conocer un poco sobre la autoridad del DNP, ya existen un nuevo nombramiento o van a esperar hasta la nueva normativa? Ya existe un nuevo nombramiento, ya está el nuevo viceministro ya en funciones, trabajando directamente con el señor ministro de Obras Públicas. ¿Se puede conocer el licenciado? Es el licenciado Nelson Reis, ya está él trabajando en el viceministerio ya a partir de la semana pasada. Finalizamos con última naranja. Gracias, director. Conocer muchos salvadoreños, ¿por qué muchos salvadoreños que respetan las áreas de tránsito? A ver si esto tal vez es un problema cultural y si es necesario el endurecimiento de las penas. ¿Cuál sería también la distracción que está predominando? Bueno, sí creo que hay un tema cultural ahí involucrado. La distracción al volante es la primera causa y sin duda alguna tiene que ver mucho el uso de estos aparatitos. Son una tentación, definitivamente. Es una tentación contestar esa llamada, contestar ese mensaje, usar las redes sociales. No lo hagamos, no lo hagamos. Sencillamente cualquier tipo de llamada, cualquier tipo de mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino o que sencillamente nos estacionemos al lado de la calle para poder contestar, ¿verdad? Sí, creemos que puede ser necesario un endurecimiento de las infracciones y también facilitar el cobro de las mismas, ¿verdad? Entonces, vamos a estar nosotros, uno, a la espera de lo que va a ser la reforma de la ley y también haciendo uso de los mecanismos que tenemos actualmente como son ya la imposición de multas por nuestros gestores y nuestros inspectores para poder ayudar a que sus indicadores se mantengan a la baja. Perdón, ¿cuál sería entonces la infracciones que más se cometen y en qué horario, director? El horario en particular no lo tengo, pero sin duda hay una correlación con lo que sería las horas pico, en las horas tempranas de la mañana, como las horas ya cuando todos salimos de nuestros trabajos, tiene que incrementarse, fines de semana son particularmente también de muchos siniestros y las causas principales son las siguientes, distracción del conductor, exactamente lo que hablamos, ¿verdad? No ocupe su celular. Mujeres, por favor, ojo con el maquillaje, no pueden manejar y maquillaje a la voz, ¿ok? Invadir carril, también tiene que ver acá definitivamente un factor de distracción, no respetar la señal de tránsito y es por eso que le estamos apostando a todo el tema de la señalización inteligente de los nuevos semáforos que traen esas cámaras y la implementación de fotomultas, a no guardar la distancia reglamentaria, la velocidad inadecuada. Hay un vínculo entre la velocidad y la letalidad de los accidentes. Entonces, en la medida que mantengamos nuestra velocidad moderada, contribuimos no solo a que no haya accidentes, sino que también que si llegara a ocurrir algún siniestro, también la letalidad del mismo sea baja, ¿ok? Y en octavo lugar, de hecho, tenemos el estado de ebriedad. No manejemos bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Y mucho menos no consumamos ningún tipo de otra sustancia, ¿verdad? Nuestros controles antidoping están verificando no solo el alcohol, sino que también el consumo de cualquier otra sustancia no permitida, drogas, para que en efecto disminuyan este tipo de situaciones en el transporte.